¿Quién es Toni Costa? El tan criticado marido de Adamari López Adamari López y Toni Costa son una de las parejas más comentadas del momento en las redes sociales y medios de comunicación, y se han ganado el aprecio y el reconocimiento del público. Con su trayectoria como actriz de telenovelas y presentadora de televisión, la fama de la ex de Luis Fonsi es bien merecida, pero, ¿Quién es Toni Costa? Es bailarín y coreógrafo. Ha participado en varios concursos de baile, y ahora emprende una nueva faceta de empresario con su marca de gorras Toni Costa Store, que cuenta con una tienda online. Costa es muy activo en Instagram, donde postea fotos y videos de su trabajo como bailarín y su vida familiar. En la mayoría de sus publicaciones, se puede ver el amor que tiene por su pequeña hija, Alaya. Y es a través de esta red social donde el español, de 36 años, también ha sido duramente criticado por su papel en la relación con la actriz que le lleva 10 años más. En reiteradas ocasiones, lo han calificado de ser un mantenido o un niñero que se aprovecha de la fama de López. A esto el coreógrafo no ha dudado en responder, que se puede esperar de alguien cobarde que usa un perfil para sacar el odio, y la amargura que lleva su corazón y su vida. ¡Qué pena das! El esposo de la también animadora del programa Matutino Un Nuevo Día, ha sido cuestionado por el cobro de sus clases en línea de zumba. Esta vez tampoco se quedó callado. Si supieran todo lo que llevo invertido para llevarles unas clases de calidad. Y creo que poca gente cobra tan barato como yo. Y que conste que lo hago porque no me quedo más remedio por temas legales, comentó según una nota publicada por la revista People en Español. Costa también ha usado su talento para apoyar a la lucha contra el coronavirus, recaudando fondos para un hospital que atiende a pacientes contagiados. Adamari y Toni están juntos desde mediados del 2011, cuando ambos confirmaron su relación y luego que la actriz superará el cáncer de mamá. El flechazo entre ambos ocurrió luego que participaran como dueto en el programa Mira Quien Baila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!